El enemigo ha logrado penetrar por un amplio frente. En el sur ha tomado Josen y avanza hacia Stannesdorf. En el norte de la ciudad han tomado los barrios de Fronau y Pankov. Y en el este han llegado a la línea de Lichtenberg, Malzdorf y Karlshorst. Con la ofensiva de Steiner podremos recuperar el control. Mi Führer, Steiner. Steiner no ha podido reunir suficientes tropas. No ha habido ofensiva. Quiero hablar a solas con Keitel, Jodel, Krebs y Murdov. ¡Era una maldita orden! ¡La ofensiva de Steiner era una orden! ¿Cómo se atreven a desautorizar y contravenir mis órdenes? ¡Es lo último que sea! ¡El ejército me ha engañado! ¡Tanquilla! ¡Todos! ¡Todos me han engañado hasta las SS! ¡El general Ato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables! Mi Führer, esos hombres han derramado sus años... ¡Es lo que son! ¡Unos cobardes! ¡Unos traidores! ¡Unos fracasados! Mi Führer, lo que dice es indignante. ¡El general Ato es la vergüenza del pueblo alemán! ¡Carecen de honor! ¡Se hacen llamar generales porque han estado en academias militares y solo han aprendido a atarse los cordones de los zapatos! ¡Durante años, el ejército me ha dado a las claves de mis iniciativas! ¡Me han puesto todas las claves imaginables para que fracasara! ¡No sé cómo he podido soportarlo! ¡Debería haber matado a todos los altos oficiales, como hizo Stalin! Yo nunca pisé una academia y aún así yo solo, yo solo me las ingenié para conquistar toda Europa. ¡Traidores! ¡No han dejado de traicionarme y de engañarme desde que empezó todo! ¡Han cometido una gran traición contra el pueblo alemán! ¡Pero van a pagarlo caro! ¡Van a pagarlo con su sangre! ¡Se ahogarán en su propia sangre! Por favor, Gierda, tranquilítate. Mis órdenes han caído en oídos sordos. Es imposible. No se puede gobernar en estas circunstancias. Se acabó. La guerra se ha perdido. Pero si creen que por este motivo voy a abandonar Berlín están muy equivocados. Antes me peguen un tiro en la cabeza. Ustedes, hagan lo que quieran.